Para Martín a comer va a tener champiñones con un poquito de jamón y arroz Está riquísimo, riquísimo ¿Eso? ¿Eso es para ti? Están riquísimos los champiñones No sé, nunca los he probado, no me gustan No te gustan porque no los has probado Toda la verdura no te gusta porque no las has probado nada nunca He probado todo Mira Martín, ¿quién sale aquí? Por ejemplo, yo pruebo el bejaber, no me gusta ¿Quién es esa? Uy, que se lo ve papá Me hace que más tiqueto Que traje uno y le metes otro Y ahora vamos a ver Gotham mientras que comemos los papis Sí, último capítulo Último capítulo de Gotham Me gusta mucho la serie Al principio me parecía un poco aburridita Pero luego no, luego me gusta mucho Está riquísimo, ¿verdad? Está riquísimo esto ¡Buenos días, cuchubletillas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenos días, cuchubletillas! ¡Buenos días, cuchubletillas! ¡Buenos días, cuchubletillas! Y nada, me tengo que poner a trabajar Tengo que editar deprisa y corriendo el vlog para hoy Porque ayer por la noche no lo puedo hacer No es que vino Jonathan súper tarde de trabajar Y con una cosa y otra nos quedamos en el sofá viendo una serie La de Gotham Que la hemos acabado hoy Pero es que nos vimos como tres o cuatro episodios Y bueno, pues eso Que se nos hizo súper tarde Y ya pues digo Me voy a la cama y lo hago mañana Sacaré un hueco y lo haré Así que hoy me he levantado pronto Para recoger y hacer las tareas Y nada, pues Jonathan se acaba de ir a trabajar Martina se está durmiendo la siesta Que más o menos hasta ahora es cuando suele caer rindida la pobre Y encima hoy que nos hemos levantado antes Pues es lo que suele pasar Y nada, yo pues eso Me voy a poner a trabajar y a editar Tengo que editar rápido Rápido porque tengo que grabar el vídeo de maternidad para el sábado Así que voy deprisa y corriendo No sé si esta tarde nos va a dar tiempo a salir a dar una vuelta También os digo que está el cielo negro O sea, y ha llovido esta mañana Y hace frío, no sé qué temperatura hacía Pero esta mañana estábamos en menos algo grado Bueno, ahora hace siete grados Que no está mal No está mal Uy, no Si esto es en Barcelona Mirad, chicas Lo estaba mirando en Barcelona Horrible Madrid ocho Y pone nublado O sea, pone que puede que llueva Y donde yo vivo siete grados exactamente Siete grados Y pone que Sobre las seis de la tarde puede que llueva Nublado en estos momentos La máxima será de once grados Mayormente nublado esta noche Con posible lluvia Con una mínima de cinco grados Así que la verdad es que tampoco el día está como para Para Salir por ahí Me duele la garganta, chicas Muchísimo Muchísimo O sea, tengo la garganta fastidiadísimo Y no sé qué me pasa No sé si tendrá que ver con la dieta o no Pero yo antes tenía la cara como súper grasa O sea, muy grasa Grasa tirando a mixta Y tengo la cara que se me reseca un montón Por esta zona Y por aquí Que me sale como Pielecita Así que me he tenido que echar bebé cream Que parece que me la hidrata más Porque Como que con la Como yo utilizaba Base de maquillaje Para pieles mixtas o grasas Pues qué me pasa Que se me cuartea Y esta zona se me queda como súper irritada y seca Así que no sé si tendrá que ver con la dieta o no Pero desde entonces Y otra cosa El pelo es que cada dos días O sea Me lo lavo un día sí, un día no Un día sí, un día no Pues es que Hoy me toca lavármelo Es que ya lo tengo graso, graso, graso Encima Ayer me eché un poco de laca Y pa' que más Y pa' que más La raíz seca O sea, la raíz Sí No Las puntas secas Y la raíz Graciosa O sea O sea que Menuda tela Me voy a poner a editar Que me estoy enrollando a hablar Y al final Hoy no vais a tener Vlog Y menuda gracia Menuda gracia Ay Os tenía que comentar algo Ya sabía yo que se me iba a olvidar Decir algo He subido a mi Instagram Porque sé que sois un poco curiosillas Que os gusta Pues eso Pues ya sabéis Cotillad un poco Y siempre me hacéis preguntas Siempre tenéis dudas Y yo os la intento contestar siempre A través de los De los comentarios Pero sé que hay Hay otras Pues que no tenéis cuenta Google Para poder escribirme en Youtube Cosa que está muy mal hecha Hay que tener siempre cuenta Y suscribirse Porque eso Cuenta para mí Así que Si os gusta mi canal Os tenéis que suscribir Bueno El caso es que Aunque muchas veces La mayoría de preguntas La intento contestar En los vídeos Siempre hay alguna despistadilla Pues que no lo ha visto Y pues siempre se repiten Como mucho Las mismas preguntas Entonces he pensado Que a lo mejor Para el domingo Hacer un Preguntas y respuestas Entonces he puesto en mi Instagram Una foto ¿Vale? Que es esta Donde os digo Pues que me hagáis Preguntas Para yo responder Que os crean Más curiosidad Y todo este tipo de cosas Así que Bueno Pues que si estáis Interesadas En hacerme alguna pregunta O algo que no haya respondido O que tengáis curiosidad Pues entráis en mi Instagram Y me ponéis en esta foto Pues Esas cosillas Y bueno Si no Me lo podéis dejar En los comentarios Pero es más que nada Para tenerlo todo Un poco organizado Y saber dónde tengo las cosas Porque si no Luego pues como que Para mí es un poco jaleo Ha despertado Martina De la siesta Ya está viendo Los dibujos Mientras que yo Acabo de trabajar Que todavía me queda Bastante Por lo menos Media hora Bueno Con chofletillas Pues ya he acabado De trabajar Son las Cuatro Más o menos Sí Las cuatro He tardado un montón Así que me voy a poner Las pilas Y a ver si Me da tiempo A grabar el vídeo Para hoy Porque si no Luego es que No sé Este fin de semana No sé si me va a dar tiempo Tampoco quiero que os quedéis Sin vídeo De maternidad Así que bueno Voy a ver si me da tiempo ¡Hora! Bueno Bueno Cuchuletillas Pues ya he grabado Se me nota Por mis pintas Por mis labios rojos Pues sí Pues ya He grabado El vídeo Y no sé Si vamos a bajar Porque también tenía Que comprar Alguna cosita Para la cena En el Carrefour Y bueno Pues así Aprovecho Pero es que Ha llovido Hace nada Veis que está El suelo mojado Y mirad Que espanto Todo el día Así que No sé No sé Y Martina Está como Tontorrona Ha dormido poco La siesta Así que No sé si vamos a bajar O nos quedaremos En casa ¿Qué te apetece a ti? ¿Qué te apetece a ti? ¿Bajamos? Tendemos que recoger ¡Uf! Que susto ¿No te gusta el juego? Mira así Ahora este Mete tú este Ya pero al final Llamó el otro día A un compañero suyo Y ya le dijimos Que no Vale Hasta luego Qué gente más pesada La de los móviles Y la de Y es que encima Te llama todo el rato Del mismo lado Y ya has hablado Con un comercial suyo Anteriormente Mi madre mía Son más pesaditos Que vamos ¡Uf! Porque si te llaman una vez Pues bueno Pero si te llaman A veces Para ofrecerte lo mismo Y ya le has dicho que no Pues Cansa ¿Dónde está? Cártaro morado Aquí Llama a la abuela A ver Llama a la abuela Abuela Yaya Yaya Y así recogí Así, así Y así recogí Así, así Y así recogí Así, así Y así recogí Ya que yo la vi Yo no sé Para qué estoy recogiendo Si dentro de Va a venir Martín Y me lo va a descolocar Todo Pero como He tenido que mover Todo Para Para grabar Pues Tachán Tengo que comprarme Una cajonera De esas de Ikea Que sirven para organizar Juguetes Porque en mi casa Siendo pequeña Me viene muy bien Ese tipo de De cositas Yo es que Tengo todo guardado O sea O en Porque yo me compré Por ejemplo Mi cama O Mi mueble del salón El sofá Y cosas de esas Todo para que pudiese Entrar Cosas dentro O sea Para organizarme Mejor Para meter Mantas Cuando es verano Pues siempre tienes que Guardar más Tipo Ropa de cama O ahora con los juguetes De la niña Pues siempre tener Muchos cajones En casas pequeñas Y organizarte bien Es fundamental Porque si no Puedes tener Una casa De locos Bueno Cuchupletillas En un principio Íbamos a ir Al parque Pero justo Al salir del portal Me he encontrado Con La chica Que lleva La promotora De nuestros Pisos Y bueno Ya os lo Ya os lo diré Más detalladamente En el vídeo De preguntas y respuestas Que nos habéis Preguntado mucho Acerca de la De si nos vamos A mudar Si ya hemos Mirado casas Y bueno La respuesta Es Sí Más o menos Tenemos pensado Qué vamos a hacer Ahora mismo No nos podemos Mudar Porque Todavía no están Disponibles Hay que hacer Papeleos Y bueno O sea Los pisos Todavía no No están Por así decirlo Así que tenemos Que esperar Hasta Mediados del año Finales Pero bueno Más o menos Ya lo tenemos Decidido El caso El caso Es que esta chica La promotora De nuestros pisos Es la misma Promotora Que la De la que Nos vamos A mudar Porque Nosotros Para entrar Aquí Tenemos que Dar un aval No un aval Sino Bueno Un dinero ¿No? Teníamos que dar Un dinero Entonces Pues allí Se pide El mismo dinero Y encima Está muy bien Porque hay De dos A tres Habitaciones Creo que El de dos Habitaciones Sale como 420 euros Y el de tres Habitaciones Sale a 450 No sé Es Realmente Poca diferencia Entre uno y otro Pero bueno Como me ha dicho La chica Que hay muchos a elegir Pues cuando se vaya Acercando la fecha Nosotros Concretaremos El caso Es que es Como un alquiler Opción a compra Si quieres Lo compras Y Y hemos estado Hablando Básicamente Hemos estado Todo el rato De chachara Preguntarle Preguntándole Que si El aval Que había entregado Me hacían El traspaso Obviamente Me ha dicho Que no había Ningún tipo De problema Que se hace Eso Un seguro De impago Y que Bueno Que Como yo también Pertenecía A la misma Promotora Pues Que siempre Íbamos a ir Nosotros delante Antes que Otra familia Que viniese detrás Que nosotros Dábamos todas Las características Y todo eso ¿Sabes? Porque es que Esta promotora Como que también La mitad Es del ayuntamiento Es como una cosa Muy rara Entonces La mitad Las adjudica La promotora Si no A lo mejor Estoy metiendo la pata Y la otra mitad El ayuntamiento Y bueno En el ayuntamiento Tienes que Tener una serie De requisitos Como Pues cobrar Menos de tanto Al año Lo que genere La familia No tener Prises A tu propiedad Y Y para los De dos Y tres Habitaciones Pues no tener hijos O sea Tener hijos Perdona Así que Veremos a ver Lo bueno A ver si tenemos suerte Yo soy de las que pienso Que hasta que no tengo algo en la mano No me lo creo Porque luego Porque luego las cosas Pueden dar como mil vueltas Y lo que ahora parece Que va a salir Y que Vamos a tener una casa En un principio Puede que Dentro de Dos semanas Demos marcha atrás Ya no nos convenca Y Nos cambiemos a Al final Optemos por hipoteca Aunque Ya sabes que Yo no soy Muy partidaria De las hipotecas Hoy en día Soy más bien De los alquileres Tengo un pensamiento Más europeo Por así decirlo Pero bueno A ver como nos va la cosa A ver si Si Resurgimos Que es que Chicas Esto De la crisis A veces Es Una Y bueno Pues eso Que al final Se nos ha hecho tarde No vamos a ir al parque Pero tenía que bajaron así Porque No me quedan toallitas De la niña Aunque yo Cuando la cambio Ya os lo conté Varias ocasiones Utilizamos un barreño Con agua caliente Y una esponja Así que Pero bueno Cuando salimos Mañana vamos a casa De mis abuelos Y tal Pues siempre es bueno Llevar toallitas Y tenerlas Por si acaso En alguna nueva urgencia Así que Vamos a Al carrefour Bueno y ya también Salgo a andar un poco Aunque sea un poco Porque es que Estar todo el día en casa Es Yo me hago bien muchísimo Yo me hago bien Muchísimo No puedo De verdad Cuchureti Yo os quiero Todo el día en casa No puedo Se me echa la casa encima Os lo juro Vamos a coger un carrito Para que se suba la martí Bien Mirad Cuchuretillas Un truquito Es Que si no lleváis Suelto Para el carro Podéis meter Una moneda Que yo Esta moneda No es de mi casa Pero bueno Siempre la llevo Por estas cosas Y voy a sacar El carro Eso sí Si es de vuestra casa O la utilizáis Para una emergencia Que luego No se os olvide Porque si no Menuda gracia Estas son las que más me gustan ¿Verdad? Para el culito Y de martí Una punta cosa Todo lo quieres coger Todo Todo lo quiere coger Martina Todo es paella Pues justamente Ahora acabamos de llegar De casa Rápidamente os enseño Lo que he comprado He comprado Queso De García Vaquero Light Que te entran Cuatro lonchas Por un euro Flipante Es flipante Las tallitas de Martina Que usamos esas Porque no tienen Cenecito Y son muy baratitas Están genial Porque no son demasiado Húmedas Ni demasiado fechas Me encantan Pan para hacerse Hamburguesa Jonathan Y filete de hamburguesa Pues yo me la voy a hacer A la plancha Y Jonathan se va a hacer Pues eso Con bacon Queso Y todo ese tipo de rollos Pero yo como no puedo Pues a la plancha Así que Simplemente he comprado Para cenar Porque le apetecía A Jonathan Una hamburguesa Bueno le apetecía Antes de ayer Cuando hice los filetes Rusos Dijo que si había Pan de hamburguesa Que le apetecía Hacerse una hamburguesa Tal Pascual Al final Al final se hizo Los filetes rusos Pero se los Se echó la salsa Que había sobrado De las salmónigas Y nada Y se lo comió Tal que así Y Y nada Porque no había Pan de hamburguesa Y tal Y bueno Pues al final Pues eso He comprado Para que se hiciese Para cenar Y bueno Así también aprovechaba yo Y hacía lo mismo Y Martina Va a cenar Un puré Va a cenar puré Puré de verduritas Si Te apetece Creo que le voy a hacer Puré de calabaza Que rico ¿Verdad? Que nos encanta La calabaza Para cenar Algo calentito Que hace un frío En la calle Que no lo podéis imaginar Un frío horrible Y voy a duchar A esta niña Bueno Voy a bañarla Porque se me va a hacer Luego muy tarde Así que Voy a A empezar a guardar Cosas Y hacer cosas Con chucletillas Que no lo dije Pero El puré Lleva Calabaza Puerro Zanahoria Y una patata Bueno Bueno Cosas Pues ya Martina Está dormida Al final Ha cenado Súper poco Porque tenía un sueño Se me ha quedado dormida Con eso Os lo digo todo Así de pie O sea La tenía cogida Dándola de cenar Y de repente La veo así Pero hija Así que Lo he guardado Para mañana Lo que ha sobrado De puré Y yo también Me voy a tomar Un poquito Para cenar Porque está muy rico De verdad O sea Me encanta El puré De calabaza Y de calabacín Bueno Las dos cosas Me gustan Y Y nada Que se lo he guardado Le he preparado Un buen biberón Y se lo he metido Y es que se ha quedado dormida O sea Desde las 9 y media Mira que tampoco Me gusta acostarla Muy pronto Cuando Jonathan está de tarde Porque si no Jonathan No la ve Cuando llega Pero es que en este caso Que se me estaba quedando dormida Así Pues es que no había otro remedio Así que ahora me voy a duchar Cuchofletillas Aprovechando Que está dormida Y que ya he editado El blog para hoy Solo me falta esto El final Que ya me voy a despedir Y nada Pues eso Me voy a despedir Porque tengo que ducharme Y hacer la cena Antes de que llegue Jonathan Así que Muchísimas gracias Por estar otro día más ahí Por todos vuestros mensajes Llenos de cariño Y de apoyo Que Os quiero muchísimo Que os suscribáis Y mañana Nos vemos en un próximo vídeo Ah mañana no Y hasta el lunes No nos vemos Ah bueno Nos vemos El sábado o el domingo Con Con el preguntas y respuestas Y no sé si subiré al final Algún vídeo de maternidad Si me dará tiempo Pero que nos vemos Que nos vemos En este fin de semana Que sí Que sí Ya veréis Ya veréis Que nos vemos Os quiero